Oscar de Jones Cuando estás en mis brazos Oh, oh, oh Y quiero amarrarme a ti Y no entiendo Cómo puedes estar Estar sin mi No, no Yo quiero estar contigo Oscar de Jones Y no sé por qué Dime por qué Ya, ya no puedo más Ya me es imposible soportar Otro día más sin verte Ven, dame una razón Es algo que no tiene solución Es otro día más sin verte Sin verte ¿Qué le entregamos? Eso te invito a mi Premo A ver si, ¿cuál menos día quiere, Premo? Dígame, dígame, ¿cuál canción quiere? Oscar de Jones Gracias por ver el video.